Música En el cambio automático encontramos un modelo de negocio que está en Europa Bueno, los socios somos dos y estamos relacionados indirectamente Y directamente estábamos en la industria de neumáticos en Chile Por lo tanto sabíamos bien de qué estábamos hablando Pero es un muy buen ejemplo de cómo llevar un negocio tradicional a Internet, al e-commerce Modificando el modelo de negocio, modificando la industria en el mediano plazo Hoy día comprar neumáticos es un problema De partida no es una compra que tú despiertes un día en la mañana Que rico, me toca comprar neumáticos O el domingo vamos niños a comprar neumáticos Y es el panorama de la familia No, no lo es Es un problema Cuando está roto Cuando hay que cambiar la relación técnica, etc Nosotros, cuando estábamos en esta visión En este análisis Y decir, bucha, que está la oportunidad Miramos a Europa como referente Miramos a Estados Unidos como referente No solamente del e-commerce Sino del negocio que le estamos hablando Dijimos, bueno, vamos a Internet y lancemos Empecemos Y en realidad, al poco andar nos dimos cuenta que estábamos así Estos pasos de la escalera los dábamos en pañales Ni siquiera teníamos claro el modelo de negocio Ni siquiera teníamos claro Teníamos que inventar todo Porque ni el proveedor estaba acostumbrado Ni el servicio al taller Porque la otra red que no les mencioné Es la red de talleres asociados Donde el cliente, el neumático Lo instala en 100 talleres a nivel nacional Transformábamos un producto en un servicio Pero en este andar Nos dimos cuenta que estábamos absolutamente en pañales Posteriormente Nos dimos cuenta Cuando teníamos en la página de Internet Nosotros pensábamos que Por defecto, por osmosis Porque la gente iba a pensar un día en la mañana Ah, hoy día voy a visitar cambio automático Y no es así La gente no tiene idea que existe No es una tienda que A diferencia de un local comercial Que es la Físico Que la ubicación es todo En Internet No hay ubicación Es todo cibernético Por lo tanto Dijimos AdWords Y nos volvimos adictos A Google AdWords La publicidad pagada ¿Por qué adictos? Porque no nos dábamos cuenta De la ineficiencia que estábamos teniendo Y esto Toda esta historia que le estoy contando Se traduce en ventas después Porque llega un punto En que Pones un peso Y ves un resultado Pones 10 pesos Y ves dos resultados Entonces te das Dices No, aquí está Este es el camino a seguir Porque inmediatamente tienes resultados Si entran 100 Te compran 10 Y te compran uno Y al andar Quemando las otras etapas anteriores Nos dimos cuenta Que en el negocio de e-commerce No teníamos idea de nada O sea, llevábamos Ya en este tiempo Le estoy hablando de 6 meses 8 meses Infraestructura Teníamos desafíos Y nos dimos cuenta De nuestro personal No estaba capacitado Para absorber Gran cantidad de ventas Nuestra infraestructura tecnológica Tampoco A nivel de TI Ni nuestra infraestructura De telecomunicaciones Sobre todo Que nuestros negocios Cambiaron producto A un servicio Como lo dice Pedro Nuestro punto de vista Del cliente La atención al cliente También lo es todo Llegó un momento En que tomamos La decisión De la logística Que inicialmente Era externalizada La tuvimos que internalizar En Santiago Porque no teníamos Ninguna posibilidad De hacer tracking Ni saber realmente Darle respuesta inmediata Al cliente Lo que estaba pasando Por suerte La única visión Que tuvimos De largo plazo Que nos ha servido Hasta ahora Es la visión De cliente Que es la misma visión Que comparte Con Pedro Para que saquen Una idea Nuestra empresa En ese tiempo Tenía 7 personas Y estábamos Acostumbrados A vender 300 neumáticos En un mes En un mes Con un plazo De cada neumático En instalarse En un día O tres días Vendimos 1500 neumáticos En dos días De 300 en un mes A dos días Con plazos de entrega De 10 a 15 días Que eran las condiciones Que habíamos establecido Y fue Veíamos así El cliente El mercado El consumidor Cernac La cámara de comercio El comité Aldo George Marcos Todos Chuta No nos pregunten Que pasó en diciembre Ni que pasó en enero Porque no tengo idea Que hice esa vez En mi vida Que estuve haciendo Solo sé que andaba Repartiendo neumáticos Y estaba Atendiendo teléfonos Respondiendo correos Hablando con los proveedores Y con los talleres Por suerte A pesar de que Casi nos traga El mercado Logramos responder Nuestra tasa De reclamos Y devoluciones Fue menos de un 1% Para el nivel Escalar Nuestro Escalar Ojo Somos una empresa Súper chica Que quiere hacer Cosas grandes Pero estamos en el proceso Consideramos que fue Un buen resultado En resumen ¿Qué cosas les puedo decir Hoy día Que no haríamos Hace un año y medio Cuando partimos O Que se van a traducir En mejores ventas Marcando ese quiebre De aumento De presupuesto De AdWords Que se da En todos los países En todas las industrias Que estén en e-commerce El AdWords Y la adicción Al AdWords Se da Y cada día Que pasa Vas a gastar Más presupuesto Y vas a traer Menos gente Primero Hay que configurar Analytics Y sacarle provecho Al e-commerce Error nuestro Porque estábamos Concentrados En el modelo negocio Y en el sacar Un site No Para aprovechar El e-commerce Las ventajas Contra el negocio Tradicional Del e-commerce Es que tú puedes medir Absolutamente Todo desde el cliente Entra hasta que salió Incluso si volvió a entrar Si no volvió a entrar Todo lo puedes medir Y eso se hace Configurando Analytics Por expertos Otra consideración Como PyME Todo partió haciéndose Contigo Aprendo Y Youtube Y tutorial Y vamos probando En la marcha Error Foco en la búsqueda orgánica No en el AdWords El AdWords Es una adicción De corto plazo No es una inversión De largo plazo Lo que hay que buscar Es crear el site Desde un punto de vista Del cliente Desde un punto de vista De la industria En que te estás metiendo Desde un punto de vista Entre el consumidor Que está comprando Por internet No en lo que tú crees Sino que lo que está Hoy día En información dura Y eso se hace Configurando el site Para que los motores De búsqueda Te entreguen Sin costo Salgas dentro De las primeras búsquedas Mejorar la conversión Nosotros tenemos Una conversión De un 0.5% Es decir Cada mil Cada dos mil Nos compra uno Eso tiene que ser mejor O sea Tiene que ser Y cifras De lo que tiene que ser Marcos Y hoy día Van a escuchar Muchas veces eso Pero nuestro objetivo Es Que más gente Llevar gente Al que entre a tu sitio Cuesta mucho dinero Ya sea porque Estás gastando Taja de edición Al AdWords O porque Las modificaciones Que estás haciendo Para que Seas más Salgas primero En AdWords En orgánico Requiere plata Por lo tanto Cuando la persona Ya entró Tienes que ser Más eficiente En generar Ese click final En la compra Para eso Nos están dando Muy buenos resultados Los test AB Probablemente Ustedes ya lo conocen Tener algunos sitios Alternativos Para ir probando Y sobre todo El landing Lo que nosotros Sabemos de landing Lo que estamos Ocupando de landing Es cuando el cliente Te hace una búsqueda En Google Todo esto Nos ha resultado A mayores ventas Por eso No es un ejemplo Particular Sino que son Distintas cosas Que nosotros Estamos probando Hoy día El landing Que estamos haciendo Cuando un cliente Busca una marca De neumáticos Ponemos Una página Súper simple Que el cliente ve Le preguntamos Un par de cosas Y lo dirigimos Al site Específico A la URL Dentro del site Nuestro Es decir Que el cliente No pase por el home Porque el home Tiene una alta Tasa de rebote Una alta tasa De rechazo Mientras Modificamos el home Tenemos esta oportunidad De darle un puente Al cliente Para evitar clics Y entregarle Una respuesta Más precisa Ha resultado Que la conversión Ha sido mucho mayor Por este punto de vista Y la tasa de rebote Lo mismo que el landing Es remarketing ¿Cómo hacemos Que el cliente Que entró Lo vuelvo a ver En dos semanas más Señor Usted Todavía no compra Su neumático ¿Cierto? Venga Venga Le ofrezco un 10% A la otra semana Lo detectamos De nuevo En alguna de las Red Display De Google Señor Todavía no compra Venga Le ofrezco un poco más Y así vamos Y hemos generado Un apalancamiento Sumamente importante Con el remarketing Recompra orgánica Nosotros tenemos Un problema Y eso Ya estamos Estratégicamente Encontrando una solución El problema En la venta Del neumático Es que es Como les dije Cada dos años No es un agrado Por lo tanto Necesitamos Generarle al cliente Una visión De relación Con la marca Y para eso Tenemos que darle Más soluciones No enfocarnos En el neumático Sino que enfocarnos En el consumidor Y el problema que tiene Y es así Como estamos abriendo El abanico de productos Que también es una receta Que nos está generando Buenos resultados Es Servicios Alianzas con otras empresas Para generar Sitios Desde esos sitios Al tuyo O bien Que el cliente A lo mejor tú vas a marginar Muy poco Pero genera un lazo Con la marca Cuando vuelva a comprar Neumático O vuelva a hacer Un cambio de aceite O vuelva a hacer Un lavado O etc Piense y se acuerde de ti Es más barato Ese tipo de branding Que gastar Y quemar plata En publicidad De letreros Nos encantaría llegar A ese lugar luego Pero parece que Tiene harta plata Y en las pymes Siempre estamos En el dilema De fin de mes Y el flujo de caja Siempre es el eterno problema La pymes Y el flujo de caja Gracias.